Saludos al mundo y a todas las autoridades competentes, al presidente Danilo Medina Sánchez, al director de prisiones y al procurador general de la República, por medio de esta le informamos que vivamos en precarias condiciones. 29 potentes internos ya han muerto los que llevan el centro CCJ de Vitevalle en San Francisco de Macorín. Dijo este líder, Nelson Mandela, que lo primero de todo es la salud. No importa la raza ni el color de tu piel, ni en el lugar que te encuentres guardando prisiones. En el CCJ de Vitevalle hay un lugar llamado la sala de espera. Que ahí es donde te trancan por largas y varias horas, cuando un interno está en precarias condiciones de salud. ¿Usted cree que es posible que después de una pela, quedan bien maltratados los internos por los agentes? Responsabilizamos al director del centro, Félix Pichardo Cruz. Que desde su llegada al centro CCJ de Vitevalle, el 4 de abril, los internos lo más que han recibido de maltrato físico y verbal. Hagamos responsable al gobernador de la provincia de Duarte. Que lo que pase en CCJ de Vitevalle, los internos. Que sepan el pueblo y el mundo que estamos tapando nuestros rostros para poder empezar a la sociedad lo que está pasando aquí dentro. y queremos que la licenciada o divino negro siga apoyando el movimiento de los jóvenes, los internos para acabar con el maltrato. También a la procuradora fiscal que estuvieron dándose visita por aquí. Cuando ella viene aquí, le hacen una pantalla. La entran ella por un lado a la plancha y por el otro lado sacan 15 y 30 internos para que ella no lo vea que están ahí. Y los internos callados no pueden hablar, no pueden expresarse por el temor al maltrato. Gracias por ver el vídeo. Gracias por ver el video.